El objetivo de nuestro juego es aceptar la pelota en el carro que está aquí al final y para ello tenemos que ir dando con distintas partes del cuerpo. Entonces si por ejemplo se se da con las manos, yo después no puedo dar con las manos, tengo que dar con la cabeza, con el pie, con lo que yo quiera. Y no puede caer al suelo ni tampoco se puede retener la pelota. Y debemos de tocarlas todos los miembros del equipo antes de poder empezar. Gracias. 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 Vale, ya hemos visto más o menos la solución. Pero había una cosa que es que repetí algunas veces. Ya, pero es que la cuestión es que era incluso sin ser seguido, porque es que al final hay uno o dos que son como más hábiles y juegan mucho y tenemos que hacer como grupos más grandes los que todos estén participando exactamente igual. Ahí había un poquillo de fallo. Venga, el otro grupo, pero no está mal. Venga, el otro grupo. Pero yo quiero que sea mucho más activo. El otro grupo se llama L.A.B.T., se llama de la misma forma, pero hemos pensado para que no haya oposición. Nos colocamos en círculo, por el caso que lo veamos y, por ejemplo, cuando yo nací la pelota, y ya no la puedo volver a tocar hasta que no la toque todo el grupo, en vez de seguir una organización, un, dos, tres, cuatro, cinco, lo que haremos será para la toma de decisiones, decir, por ejemplo, Johnny, de 100 nombres, de 100 nombres, de la persona a la que va el balón. Y, ¿qué más? A ver, tenemos que pensar también, en vez de que nosotros lejos con el hombre, o otra, coge una de nivel a de playa, que tarda más en caer, en vez de un globo, que tarda además, o sea, mucho. Entonces, ya no solo tendríamos que decir el nombre de la persona a la que va, sino con qué parte del cuerpo tendría que darle. Sería, por ejemplo, Mary Rolía, que no hay que dar por la ropa. Y ella se lo manda al otro directamente a la cara, sin avisar, ¿no? Sin avisar, venga, a este le parto la cara. Bueno, pero cuando no tenemos pelota de ni vea, pues... Ya, ya, no, no, ya está. De todas formas, yo ahora te voy a dar la solución para hacer una pelota de esas en un momento. Una pelota que tenga más tiempo de vuelo, vamos. Una pelota con más tiempo de vuelo. Bueno, la solución para hacer una pelota con más tiempo de vuelo es una pelota normal y corriente, que puede ser la de voleibol, pero para una de voleibol necesitamos una bolsa más grande, si la pelota es más pequeña, un poco más pequeña, a la que le hacemos una cola como la que tú tienes con una bolsa, ¿vale? O sea, envolvemos la pelota, le ponemos la esa y luego a la parte de la bolsa lo que hacemos es romperla un poco para que tenga como flecos. Entonces, cuando la lanzas hacia arriba va rápido y cuando cae hacia abajo va despacio. ¿Vale? Cuanto más grande la bolsa, más eso. Por eso es muy fácil. ¿Alguien tiene una bolsa y unas tijeras? No. Un cúter. Pero podía ser mucho seguro que lleváis una bolsa. Muchos de... Estoy seguro que muchos de vosotros lleváis una bolsa para la ropa sucia o algo de esto y tal. Ah, bueno, las botas sucias. O para las botas. Vale. Pero bueno, ya sabéis la solución para hacer una especie de indiaca de una forma rápida, sencilla y es barata. La cuestión es que le tenéis que poner como un coletero y ya está. Venga. A ver cómo lo hacéis de nuevo, pero sin intentar rompete la cabeza real. Vale, 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 para. ¿El objetivo? ¿Cuál era el objetivo motor del juego? Pues era tener la capacidad de coordinar tanto el pase como la... Bueno, con decir directamente coordinar pase o lo que sea ya es suficiente. Que no lo habéis trabajado eso, no pasa nada. Ya está. Solamente aquí más bien era que llegaran a tocarlo todo y que no sé si metieran canasta o qué es lo que teníais que... Sí, hace una ronda entera teníamos la B. Vale. Pues ya está. Paramos y vamos a decir varias soluciones, ¿de acuerdo? Pues entonces nos vamos a poner dos grupos de igual número de personas allí. Con dos balones de baloncesto. Venga. Toda la clase. Yo, bueno, la de la... Yo, bueno, el segundo periodo no encuentro algo. Recurad la punta o el segundo periodo no encuentro algo. Vale, gracias. O al menos, es que es un problema en el que se me va a decir. Vale, aquí. Sí, sí, sí. Aquí. Si queréis, no ponemos dos grupos más importantes. Te digo, por ejemplo, canta en roja, canta en negra. ¡Suscríbete! 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 Este juego, espero que sea un poquito más rápido que ya venga. Si no, estamos hasta los menos difíciles. Vamos a jugar. La idea del juego es cumpliendo las mismas ganas que el grupo. Pero ahora lo vamos a hacer continuamente. Si hubiese individuo, sería cooperativo. Y entonces estaréis compitiendo solamente con vuestra habilidad o por tiempo. Entonces, vamos a estar lanzando la peruta hacia delante, a alta. Lo más seguro es el punto que le voy a llevar. No con golpes con el pie. A lo mejor con la mano alguna vez lo tendréis que dar. Pero la opción es que le tenéis que dar uno detrás del otro y ir contando. Uno, dos, tres. ¿Por qué ha terminado? Porque tenéis que ir lápiz al otro. Uno falla. Uno falla. Se va a mandar y el siguiente saca. Y empieza a votar de nuevo. Y tenéis que ir diciendo. Uno, dos, tres. ¿Vale? Sin fallar y sin salvarse al otro. ¿Vale? Y una cuestión organizativa. Una cuestión organizativa. Vosotros os vais por allí. Y vosotros os vais por allí. ¿Vale? Sí. ¿Prepado? ¿Primido? ¿Primido? Sí. Dos, tres. Venga. ¿Vale? Uno, dos, tres. ¡Uno! ¡Buen retarde! ¡Buen retarde! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Medita que citizen! ¡A verени derecho al tiempo! Es imposible que llegara Pero si es que rematan Acabas de rematar ¿Qué es Marta? Es la única ¿Cómo le falta que muerda? Bien, intentad darle Uno, dos, tres Cuatro Cuatro Es que le iba a dar el pie Uno, cuatro 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 Cinco Tres Cuatro Cuatro Sí Tres ¡Venga, vamos, 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 vamos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! 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 ¡En salto! ¡En salto! ¡En salto! ¡Tenéis que estar en suspensión! ¡Hay que saltar! ¡En salto! ¡En salto! ¿Qué? Ahí es el pijo. ¡Vamos! 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 ¡Venéis que hacer el salto por favor! ¡Claro! Carlos, Carlos, no hace falta que te vayas, venga, pasa algo, pasa algo, pasa algo, pasa algo, venga, bien, por favor, quiero que nos hagáis un salto, que vayáis diciendo uno, dos, y que sea verdad, que no estés con el fin, ¿vale? Venga, vamos. Dos, tres, cuatro, tres, seis, OK. Si, 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 si. ¿No lo toques? ¡Necesito, cuatro, cinco, seis, nueve, cinco! ¡Exacto! Susi. ¡No, no lo toques! ¡No, no lo toques! ¡Se, si, si! ¡Nosotras! ¡Gracias! 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 Todos estos juegos son exactamente igual y diferentes variables. El juego es... Sigue la bola a la rueda. En todos estos tenéis claro que había que echar el balón hacia delante. Pues, lo único que tenéis que hacer ahora es echar el balón hacia delante. Ni tenéis que hacerlo en suspensión. Lo único que tenéis que hacer es un golpe hacia delante y el balón hacia delante el mismo juego. El mismo juego, pero la solución es este es sencillo, no hay que pegar más. Solamente tenéis que darle todo y llegar al final de la pista hasta la pared. ¿Vale? Sencillo, pero tenéis que dar uno detrás del otro. Toque de dedo y mi consejo. Toque de dedo y os vale. No es toque de dedo y le quedo así. A ver qué pasa con la bola. ¿Vale? Porque si no el detrás choca con vosotros. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¡Vale! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Es un momento! ¡Vamos! Mirad, no os quedéis en medio y los de esa fila todo hacia la derecha y los de esa fila todo hacia la izquierda y no os quedéis en medio. O sea, cuando golpeéis, no os quedéis mirando, sino golpeas y te vas. Ni te agachas ni... ¿Vale? Es para que te haces seguir. Venga, vamos. Ya. ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Solo hacia adelante! ¡Vamos rápido! ¡Vamos! ¡Vamos rápido! ¡Vamos rápido! ¡Vamos rápido! ¡Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos rápido! ¡Venga! ¡Solo hacia adelante! ¡Venga rápido! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!